La Secretaría de Salud Municipal promueve la campaña denominada Felicita tu Servicio de Salud. Esta campaña tiene como finalidad resaltar la labor que en beneficio de la comunidad vienen adelantando los funcionarios del área de la salud a nivel municipal. La campaña consiste en que nos cuenten todos los usuarios que asisten, ejemplo, al Hospital San Juan de Dios, a la EPS Sabia Salud, a la EPS Copsos, a la Secretaría de Salud, a la Oficina de Atención al Usuario del Hospital, a la Oficina de Atención al Usuario de la Secretaría de Salud y todos los servicios que tengan que ver con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces la idea de esta campaña es que nos cuenten cómo les fue, qué servicios le brindaron, cómo fue esa atención prestada y que nos digan todo lo que pasó allí durante toda esa atención. La idea es que motivemos a todos los usuarios a que se comprometan, que también como hacemos todas las quejas, todos los reclamos, todas las sugerencias, también felicitemos a aquellos funcionarios que en algún momento nos atienden bien, nos dan una solución a la dificultad que tenemos. Los resultados de esa campaña serán utilizados como insumo para establecer nuevos indicadores al momento de evaluar el servicio de atención al usuario en cada una de las dependencias. Es una iniciativa que surge desde la Secretaría de Salud porque nos hemos dado cuenta que cuando abrimos los buzones de sugerencias, cuando se acercan los usuarios de las diferentes EPS, solamente están poniendo quejas, reclamos y sugerencias, no encontramos casi felicitaciones. Entonces la idea es que promovamos esta estrategia porque sabemos que cuando nos atienden bien, es importante felicitar al funcionario que lo hace. Esto también busca darle a conocer al funcionario cómo está brindando sus servicios porque esto busca sacar como unos indicadores y hacerle llegar al funcionario cómo está prestando su servicio y qué puede mejorar o cómo realmente se está sintiendo el usuario atendido. Las felicitaciones a los servicios de salud pueden hacerlas llegar a la Oficina de Atención a la Comunidad ubicada en el Centro Social Julio César Pérez Cardona.